Ha recuperado el material genético, empieza todo el biocíntesis, tanto de proteínas como del material genético, se va a ensamblar, que es el proceso de remuneración, y recién se va a liberar. Si vemos mejor esto, la replicación viral es diferente, si es un virus DNA o DNA, y es lógico, ¿no? Porque además que tenemos que aprender que era polaridad positiva y negativa que nos paga. Fíjense, ¿por qué es importante entender el proceso de replicación viral? Porque si usted se acuerda a los antibacterianos, porque aquí hay un campo bien interesante. La pregunta del millón, ¿qué nos está pasando? Una fiebre hemorrágica, no hay nada que darle al paciente, resulta que tratar los virus es difícil, y no hay muchos antivirales que sean muy efectivos contra los virus. Y eso tiene lógica, cuando estudiábamos antibacterianos, ¿qué hacíamos? Decíamos que este actúa contra la síntesis de la membrana, contra la síntesis de la pared celular, de los ribosomes, ¿no es cierto? Porque íbamos al blanco de las bacterias. En el caso de los virus, ¿qué atacamos? Difícil que atacemos la partícula, entonces lo que hacen los antivirales es atacar las etapas del proceso de replicación del virus. Y miren este ejemplo, ¿cuáles son las etapas? Reconocimiento. El virus tiene que haber, tiene que haber un avienzo o liberación, fíjense esto aquí, y se libera el material genético. Y el material genético tiene que ir a replicarse, tiene que sintetizar las proteínas, y al final estas proteínas, en una vez que se replican, se van a ensamblar. Ahora, si no tienen manto, van a salir tal cual, miren si tiene manto, miren lo que hacen los virus. Manda sus propias proteínas a la membrana de la célula huésped que infecta, o a la membrana plasmática o a la membrana gloria, vamos a ver el tema del virus. Pero miren qué interesante demanda, y al momento en que sale, se roban un pedazo de la membrana de esa célula huésped. Por eso les decía, cuando veo un virus tomando, ese manto lo ha obtenido de alguna célula de algún huésped, animal, bacteriano, animal, ¿qué hacen entonces los antimicrobianos? Miren acá, bloquean cada una de estas etapas. Eso es lo que hacen, a diferencia de los antibacterianos. Entonces, por eso que los antimicrobianos no son completamente efectivos, a diferencia de muchos antibacterianos, porque al final tenemos que actuar sobre una célula que está siendo infectada. Hay antimicrobianos que bloquean la adherencia, o sea, lo que hacen es impedir que el virus enche las células, anticuerpos antagonistas. Hoy hay otros que evitan que se lidere el material genérico, algunos bloquean este proceso de biocíntesis que sin sucesivamente. Yo les voy a dejar con la idea, porque ustedes tienen una clase que son antibacterianos, es de tratamiento, ahí les van a dar todas las etapas y las antibacterianos que existen. Pero ya tienen una idea de por qué es importante que conozca todas las fases, cuanto más conozca, mayor utilidad, o sea, vaya a tener mayor opción de encontrar antibacterianos que vayan bloqueando estos procesos de biocíntesis. Ya, primero, la primera etapa que hace fundamental es la absorción viral. Va a haber una interacción de las proteínas de superficie del virus que se llaman PAPS, usualmente le dan el nombre de PAPS, y donde se van a unir a receptores específicos. Pueden ser proteínas, glucoproteínas, glucolíquidos. Por ejemplo, el virus VIH. Sabemos que su receptor son las proteínas CD4, que son los marcadores de los glucocitos de gel. Y hay otras proteínas que se consideran coreceptores, y los virus solamente se van a unir a esas estructuras. Por eso que no se canta toda la célula, sí, no es cierto que puede ser un virus invadido para todo. Entonces, una vez que se han adherido a un receptor, hay una modificación, especialmente en la estructura de las mismas proteínas que van a hacer que la bacteria, perdón, que el virus pase en la siguiente etapa, que es la entrada. Primero se dieron, así esto está clarito, es como una llave y cerradura. Les digo, me acuerdo una vez vi un libro que era más para inicio, era bien bonito, porque era todo con dibujos esquemáticos, y ahí se me quedó grabado lo de llave y cerradura. Para los virus es fundamental encontrar un receptor específico. Y una vez que se unen, tienen que entrarse a las células. Y miren cómo entran. Algunos solamente inyectan el material genético. Un ejemplo que pueden dar los bacteriófagos. ¿Se acuerdan que tenían como una cementerita? Se pegan al virus, clavan, entra solamente el material genético dentro de una célula. Hay otros como este, que son virus envueltos, por ejemplo. Miren lo que hacen. La membrana que envuelve al virus se va a unir con la membrana de la célula huésped. Y al unirse va a hacer que esta que está acá se puede llevar material genético. Y recién dentro de la célula se libera el acetomé. Y hay otros que lo hacen mediante los citosos, miren acá. No se fusionan las membranas, pero sí se forman un endosoma. Y al final, dentro del citoplasma, el termosoma se libera. Libera, deja la cápsis de acuerdo al material genético y el material genético que tiene que ver. Todo depende del tipo de virus desde el cárcel. Pero tienen estos mecanismos para que. Y estas son microfotografías electrónicas. Estos son microscopios electrónicos. Y que les demuestran que pueden unir, endositar, penetrar y encuesta de una decarcelación. O sea, se libera el material genético. Una vez caída en un ambiente, o sea, ¿por qué el reestructura y que es una estructura de proteínas y se libera el material genético? Porque se ha visto que hay una pérdida de la estabilidad de las proteínas. Se da simultáneamente o apenas entra al citoplasma. Hay una separación física. Se libera el material genético de las proteínas. Y en este momento pierde la infectividad porque solo tiene el material genético. Ahora una cosa interesante es, cuando hay una célula, hay dos tipos de virus. Esto es los virus ADN y ARN. Usualmente los virus ADN se multiplican en el núcleo de la célula. Y los ADN lo hacen en éxito plasmas. Y lúgica. Para la replicación. A ver. Cuando estamos claros que viene la célula, se adhiere, entra, libera el material genético. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es el objetivo del proceso de replicación? Que se fabriquen varios virus idénticos a los que han librado. ¿Y quién le dan información genética para eso? El material genético. Por lo tanto, en el material genético, ¿qué tenemos que lograr con ese material genético? Sintetizar proteínas y sintetizar ácidos congletos. Y esos se van a ensamblar y van a salir varios productos. O sea, tenemos que copiar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr entonces? Que haya ARN mensajero. Pero acuérdense que es un enredo. Porque si es un virus ADN, hay ARN que son polaridad negativa. No nos queda muy claro todavía lo que es polaridad positiva o negativa. No les he explicado ya. Vamos a tocar. La previa. Después de eso, empiezan a sintetizarse las proteínas. Usualmente, se ha visto que se sintetizan primero las proteínas que van a ser necesarias para los pasos siguientes. Hay algunas, por ejemplo, que sintetizan polimerazas de ADN o ARN. O sea, primero fabrican sus proteínas. Recuerda que les he dicho en el virus, usualmente reconocemos dos tipos de proteínas. Las que son estructurales y las funcionales que cumplen alguna función. Usualmente, cuando entra el virus, las primeras proteínas que se sintetizan son las funcionales. Porque tienen alguna actividad enzimática. Participan para después volver a fabricar o continuar con la fabricación de los virus. El ácido nucleico viral tiene que replicarse. Claro, entonces, el virus, el virus de qué es? De proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué tiene que hacer? Replicar ácido nucleico y replicar las proteínas. ¿Quién es que sintetiza primero? Usualmente las enzimáticas y después el resto de las estructurales. Y ese es el error que sí. Pero lo que tenemos que ver, y quiero que entiendan, ¿por qué se llaman virus de polaridad positiva y virus de polaridad negativa? Y alguna vez hice esto para que entendamos, porque es muy complicado explicar. Fíjense, esto es el extra video, ¿cierto? Cuando yo tengo una célula y tengo material genético, dentro del material genético están los genes. ¿Se acuerdan de eso? Que tienen un inicio y tienen un término. Estas dos cerdas de ADN se abren y si hay un gen que está codificado ahí, tiene una enzima que es la ADN polimerosa y fabrica la copia del gen que es el ADN mensajero. Este ADN mensajero es leído por los ribosomas y fabrica las proteínas. Hasta ahí estamos viendo. Resulta que estos genes o estos pedazos de ADN mensajero tienen esta direccionalidad. El ribosoma va a venir a la región 5' y va a leer hacia el 3'. Ese es un ADN mensajero. ¿Se entiende? O sea, ¿qué significa? Que los ribosomas, ¿dónde se van a ir? A los extremos 5' y a los 3'. Y del 5' empieza hacia el 3'. Siempre tiene una dirección. Esto se considera como RNA de polaridad positiva. O sea, los RNA de polaridad positiva tienen la misma direccionalidad que los ADN mensajeros. ¿Se entiende? Sí. Si yo tengo un ADN mensajero y la información genética empieza correctamente de 5', viene el ribosoma de 5' hacia 3'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo fabrico una ADN complementaria a esta ADN? La polaridad va a ser al revés. Va a ser 3' y 5'. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Aquí hasta se lo se le dejaba. Yo creo que antes lo dejaba en la pizarra. Si ustedes se fijan, si había una citocina, yo le pongo su obra complementaria va a ser guanina, luna de lina, muracilo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo dos cebras anticaraletas. Tengo una con la dirección 5' y 3' pero la otra tiene una dirección opuesta. Esta no puede ser leída con los razones. Esta es el RNA de polaridad negativa. ¿Se entiende o no? Entonces, un RNA o RNA virus, RNA de polaridad positiva, ¿qué significa? Que es como si fuera RNA mensajero. La información genética correcta empieza en la pizarra 5' y se ve hacia la 3'. En cambio, los que son RNA de polaridad negativa no son reconocidos por los ribosomas. ¿Se fijan? Porque no tienen esa direccionalidad. ¿Están de acuerdo? Eso nos ayuda a entender cómo se refieren los virus. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo un virus? Imagínense, un virus y su información genética es RNA de polaridad positiva de cadenas en sí. O sea, es una sola hebra pero tiene polaridad positiva. ¿Qué significa? Se va a entrar dentro de la célula y dentro de la célula suspende toda la maquinaria y le dice, oye, tú me fabricas a mí. ¿Qué van a hacer? ¿Los ribosomas la van a reconocer ya como una estructura codificante? Sí, no es cierto, porque es como un RNA mensajero. Van a ir a sus extremos 5' y van a empezar a producir proteínas. Primero, proteínas, que son de reciclamiento codificados por el... ¿Cierto? ¿Coducen proteínas? ¿Se entiende la lógica? Tengo una RNA de polaridad positiva, entro, ¿y qué van a hacer los ribosomas? Las reconocen y empiezan a fabricar proteínas. Pero el virus está hecho de proteínas y material genético. Entonces, ¿qué tiene que lograr la célula? Sacar altos pedacitos de RNA por la edad negativa. Perdón, por la edad positiva. Pero solamente han encontrado una copia de RNA por la edad positiva. ¿Me debo entender? En RNA por la edad positiva, viene y el ribosoma no hay problema, copia. Fabrica proteínas. Pero ahora yo necesito varios de esos pedacitos para que se ensamblen nuevos virus. Miren lo que hace. Entre esas proteínas que les decía que eran enzimáticas, que venían aquí, ¿qué les he dicho? Que los virus, lo primero que hacen es lograr sintetizar las proteínas que realmente tienen una actividad enzimática, son funcionales, ¿no? Dentro de esas fabrican unas proteínas, algunas, porque hay otras que ya las tienen lista, que son RNA polimerasas, RNA dependientes. Significa que agarran el RNA y fabrican copias idénticas a la RNA, pero complementarias y son de polaridad negativa. ¿Se entiende, verdad? Los neos. Está claro, pero los neos como. Imagínense, imagínense esto, imagínense un virus RNA. Ya se están imaginando, un virus es como un receptáculo de proteínas y tiene una hebra RNA polimera positiva. Dentro de la célula, imagínense, se libera el RNA y viene, como tiene polaridad positiva, tiene los ribosomas, se libera, que son de polaridad proteínas. Y dentro de las proteínas que fabrican están algunas que son enzimas. ¿Y qué hacen las enzimas? O sea, fabricar hebras complementarias a la hebra RNA polimera positiva. Y entonces, ¿qué obtenemos? Que dan una doble hebra que tiene polaridad positiva. ¿Se entiende? Y la negativa, ¿de qué sirve? De molde. La negativa sirve de molde, ¿para qué? Para que a partir de la negativa se corrijen varias copias positivas. ¿Cuál es el resultado final? Varias copias de RNA polimera positiva, posiproteínas. Se ensamla y sale los ojos. ¿Se entiende? Fíjense qué pasa si es un virus ya con RNA, pero de cadena doble. ¿Qué hemos dicho? Si tiene cadena doble. Significa que es la hebra de RNA, 5' 3', pero tiene su complementaria, la 3' 5' 5'. Vienen así uniditas. En ese caso es más fácil, porque se separa. La polaridad positiva sirve de RNA, ¿cómo se llama? De molde, por la síntesis. Con los ribosomas, los ribosomas leen el RNA como si fuera un RNA mensajero y fabrican las proteínas. Y las dos hebras sirven de molde para que se fabriquen las hebras complementarias. No es ese problema porque tiene las dos hebras, polaridad positiva y negativa. Eso hacen los virus que tienen RNA de doble. ¿Me dejo entender ahora? El que tiene una sola hebra solo entra polaridad positiva. Entonces, durante su proceso de replicación, el virus fabrica el RNA polaridad negativa y se les sirve de molde para fabricar varias positivas. Cuando es RNA de doble cadena, tiene las dos. Tiene polaridad positiva y negativa y esas le sirven tanto para sintetizar proteínas, porque la polaridad positiva va a ser empleada como RNA mensajero, como para la síntesis del resto de las copias de la corona. ¿Qué pasa si tiene ahora, si es un virus, RNA polaridad negativa y de una sola cadena? Solamente tiene una cadena, pero entra y es RNA polaridad negativa. ¿Qué va a pasar? Entre el RNA, el sistema de la célula va a poder reconocer, va a empezar a fabricar proteínas. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el virus? Fabricar la hebra complementaria a esa RNA que va a ser un RNA de polaridad positiva. ¿Se entiende? Entonces, cuando entra un virus RNA por polaridad negativa, está ahí, no va a ser reconocido por los ribosomos, o sea, no se puede sintetizar proteínas. ¿Qué hace el virus? Primero fabrica su hebra complementaria. Y su hebra complementaria, ¿qué va a ser? RNA de polaridad positiva. Y ese sí actúa como RNA muy salida. Y recién las proteínas, perdón, los ribosomas las reconocen y recién sintetizan proteínas. Si ustedes se fijan, eso les explica este esquema. RNA por polaridad negativa, una consulta, primero se fabrica RNA de polaridad positiva y recién puede ser negra y fabricar proteínas. Y esta RNA de polaridad negativa, ¿qué tiene que hacer? Fabricar estas que son positivas, y esas positivas sirven de molde para fabricar la serenidad de polaridad negativa. O sea, se hace como un molde, ¿no? Fabrica su herenidad polaridad positiva y ese positivo le sirve para fabricar las copias que son polaridad negativa. ¿Se entendió? ¿Qué pasa con estos virus especiales que son los retrovirus? Hacen, o sea, desarrollan mecanismos moleculares que las células humanas o las células de los animales no las tienen. ¿Qué es lo que hacen? Son virus que tienen un genoma RNA por polaridad positiva. El ejemplo clásico lo tienen con el virus V8. El virus entra como virus RNA, pero en el trayecto ese virus sintetiza DNA. O sea, es capaz de fabricar una copia de ADN a partir de ARN. Y eso lo hace a través de la retrotransitiva y la retrotransitiva. Y además es capaz. O sea, a ver, piensen, ha entrado como una hebra de ARN y dentro de la célula ha fabricado una copia de ADN y de dos micadenas más de caso. Y eso hace, llega a la célula humana, la corta el cromosoma y ese pedazo lo mete al medio. Y quién hace esas funciones de voluclar, de la transcritasa y de integrasa. Hace todo. La retrotransitiva, fabrica el ADN, la transcritasa, la integrasa, lo que hace en ese pedazo, lo meten incluso dentro del... Al medio, le cortan el cromosoma humano y lo meten al medio del pedazo. ¿Eso qué les indica? A ver, ¿la hacen de curar a un paciente que está infectado con VIH? Es muy difícil, pues, porque parte del cromosoma de su célula, de muchas de sus células tiene... El virus tiene el genoma del virus metido ahí, en medio. ¿Está? Y como ya es un parte del ADN, funciona igualito que la primera diapositiva que les mostré de este proceso de replicación. Y el ADN se abre para generar el mensaje, el ADN se ingere las proteínas, la retoma y así por lo demás. No crean, para mí es bien complicado, pero eso les permite entender esto que ustedes tienen en Mura, el que se sacó de Mura y de todos los que he buscado es el que más les gusta y les resumen lo que acabo de decir. Fíjense, y eso es para que cuando ustedes lean, y logren entender esto, después van a leer todo el blablabla que tiene el libro que está... A mí me van a leer el blablabla, pero es que la trastrima que les dice. Y no entienden nada complicado, pero si entienden esto, a ver, leen, les va a resultar mucho más fácil. Sabemos que hay virus con diferentes tipos de genomas. Un perdón.